...permanentemente para el cumplimiento de la misión. El primero de los títulos de Alvocabar de Honor recayó en el que fue presidente del gobierno, Donador Fosuales González, siendo este director general de Radio Televisión Española. La confesión empieza con el número 100, reservando del 1 al 29 para personajes especialmente ilustres. El general jefe de la mirada paragerista va a realizar la entrega de diplomas de caballeros dama Alvocabar paragerista de honor al personal que, a propuesta de la ilustre, archicofladía y antigua hermandad del dulce nombre de nuestro padre Jesús de Nazareno de las Torres, Jesús atado a la columna, Santísimo Cristo crucificado de los estudiantes, Santo Entierro y María Santísima de las Ánimas, han mostrado especiales muestras de cariño y afecto hacia estas fuerzas parageristas. Hoy se hace entrega del título de Alvocabar de Honor a aquellos que en el 2020 y 2021 no pudieron recibir este nombramiento en acto justo debido a la situación sanitaria. Año 2020. Nace en una familia muy vinculada a la archicofladía y desde su niñez ha vivido un cariño muy especial por nuestra gloriosa Brigada Paragerista. Por motivo de tener su residencia habitual en las proximidades de la Base Príncipe, actualmente se le reconoce como embajadora de la archicofladía en sus relaciones con la Brigada Paragerista. Por eso se nombra como albogada de honor a doña Adelaida Aguila Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!